下來 otra como vamos a ir distribuyendo casa por casa ustedes tienes chicos con pañales? si, yo tengo una recien nacida y ellos tenemos 3 años Nosotros somos grupos de militantes de JP Vita, Movimiento Evita. Vienen a ayudarnos acá chicos de JPBA, de la Cámpora y del PM, de varias zonas. Y hay muchos voluntarios del barrio que no pertenecen a ninguna agrupación, solamente por voluntad propia vienen a ayudarnos. Ahora lo que tenemos es agua, pañales, ropa, zapatillas, alimentos. Y están llegando colchones y seguimos pidiendo porque siempre hace falta. ¿32, 531? Bueno, ya lo fueron a vacunar. Sí, a una nena va a vacunar. ¿Qué? ¿Colchones? ¿Ustedes se lo jajaron? Sí. Se me inundó la casa igual que todo, fue un desastre. Pero bueno, la verdad la ciudad de La Plata, la gente se comportó con la ciudad de La Plata. Porque hubo mucha ayuda, la verdad que se comportó bien la gente.